Oye, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Flory Socks, bienvenida al último capítulo de la serie ¿Qué? Sí, el último capítulo No, Gio, no, no me digas No te hagas eso No, ¿por qué? Se termina la serie, no ¿Sabes por qué? No ¿Por qué? Los Mindfrains no apoyaron la serie, no les gustó Ay, no, no, a mí me encanta A mí también me encanta, Flory Socks No, yo no quiero llorar más Bueno, pues, ¿qué tal si llegamos a 500 likes en este video? Hacemos la próxima parte, que sería el capítulo 21 O sea, si los Mindfrains apoyan y dejan 500 likes en este video, ¿podemos ir a Marte? ¿A Marte? Ajá Bueno, pues entonces ya saben, no, me vas a matar Entonces ya lo saben, Mindfrains Tienen que apoyarnos Si quieren seguir viendo esta bonita serie que hacemos con mucho amor para ustedes Pues únicamente deben de dejar su bonito like Y llegando a 500 likes podemos continuar la serie Y suscríbete también, porque mucha gente ve la serie y no se suscribe Ay, sí, activa la campanita, porque así YouTube te avisa Y si no, pues no te avisa y pues no la ves Y así pues no nos apoyas, entonces por eso lloramos Y por eso me voy a poner muy triste No, la serie me gusta mucho, Florizox No, ya no quiero llorar Y te voy a enseñar pues lo que estuve haciendo Yo confío en los Mindfrains, sé que vamos a llegar Yo sí Entonces mira, aquí tenemos las bases de los boogies Ajá Aquí tenemos el combustible ¿Los boogies? En el medio Ah, pues en la cochera Mira, ahí está Pero esto no debería estar en la cochera Esa es muy buena idea, Florizox Escuché uno Ah, soy yo, mira No, escuché un endez Ah Un endez No, 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 me dice Entonces, pues más tiene, ¿no? Si te doy, más tiene No, no, no Entonces, pues nada Estas bases, pues aquí Vamos a traer un boogie rápidamente Mira Ah, tenemos dos Hice uno fuera de cámara Porque no es justo Que solamente tú tengas uno Oye, pero ¿Por qué le cierras? Pícale al botón Al botón Pícale Ahí está Entonces ¿Cómo funciona esto? Pues simple Tú pones el boogie aquí Adiós Es como un carrito de Tesla Pones el boogie aquí Y le das aquí Fuel Dice Active Demolaje Y aquí se llena Muy simple De hecho es un boogie Bastante bonito Me gusta Me mola Me mola Ay, no puedo pasar No, no Sí, sí pasa O sea, de hecho Si dejas el botón presionado Aquí en la pared Mira, escala Spider-Man Spider-Man Ya pasé De hecho esta Esta cosa no me está funcionando bien ¿Qué? Tengo problemitas con eso De hecho aquí estaba Haciendo trabajar el miner Y necesito que Floyd Socks Me traiga varias cosas ¿Qué? ¿Yo por qué? Uy Necesito que me traigas Algo muy simple Necesito que me traigas Retoños De esos arbolitos Ajá Necesito que me traigas Este Tierra 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 Y creo que ya O sea ¿Qué pasa? Lo explico rápidamente En Marte Este ¿Te acuerdas que Nosotros teníamos Como si fuera un huertito De los aldeanos Que ya estaban En los árboles? Ajá Y entonces pues simplemente Llegamos ahí a invadir Bueno pues en Marte No hay nada de eso Uuuu Entonces lo que hay que hacer Es hacer una Un planterío O sea tú tienes que llevar Prácticamente pues Tus arbolitos Tu cosecha Y todo Porque allá no hay nada Así que apoyen Para que vean eso Ay ¿Qué es esto? Max Entonces Tengo una duda ¿Puedo hacer esto? No, no puedo No, no puedo Se están atacando Ya vi Te estoy viendo Ya vi, ya vi Me voy Vámonos Alcancé a verte Y vamos a hacer El cohete Nivel 2 Oye pero Que no se supone Que ya tenemos Un cohete Si Floyd Socks Pero Hay varios Tipos de Cohetes Ahora te explico Vamos a poner Esto aquí Aquí dije Uy ¿Eres tú? Si Me eché A dos Arquero Ok Aquí podemos Ver los diferentes Cohetes Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Y así sucesivamente Cada cohete Lo puedes hacer En diferentes partes De Pues en diferentes planetas El cohete nivel 1 Pues obviamente Se hace aquí en la tierra El cohete nivel 2 Se hace en la luna ¿Te acuerdas Los meteoritos? Bueno Pues con los meteoritos Este Se funde El meteorito Ven Aquí El compresor Se quema Y haces La placa nivel 2 Y así sucesivamente ¿Qué pasa? Que cada cohete Está limitado Por ejemplo Si yo quiero ir A Marte Lo que quiero hacer El cohete nivel 1 No me lleva Tiene que ser el cohete nivel 2 Y así sucesivamente Si queda mercurio Necesito el cohete de nivel 3 Que se hace en Marte Y así sucesivamente Cada Cada vez que vas A un planeta nuevo Pues prácticamente Es a construir El próximo cohete Más otros juguetitos Que puedes hacer Por ejemplo La cama lunar Este Y así sucesivamente Entonces Vamos a hacer el cohete De nivel 2 Pero Ahí somos ¿Qué? Ah Eso fue la explosión Que escuché Esto No Esto fue No Esto fue No Te equivocas Porque estás matada Si no me acuerdo No pasó Ay Dios mío Cállate Tadilla No, no Si no me acuerdo No pasó Ay cállese Entonces Vamos a necesitar Varias cosas Que estuve trabajando Necesitamos esto Esto Los cohetes Ahí están Los cohetitos Bien bonitos Necesitamos la nariz Las placas Ay La gaso La gaso La gasolina No ¿Por qué Todo gasolina Y que no sé qué Y Los Está renta Ok Creo Que 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 Ya A ver A ver A ver Es Este A ver Es este Cohete Perfecto Esto Ajá La nariz Esto 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 así Ok Me falta algo Vamos a ver Que me falta Que me falta Que me falta Rocket Rocket Yo me voy ¿Para dónde? Pues ando buscando Las cosas que me pediste Dale mamita Sí pero vine a cocinar Unas carnitas Ok Entonces es esto 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 Sí Y el cohete Anterior Ay Ay Y Es más grande ¿Dónde estás? Mira Ven Uy Me acabo de ir Se ve más grande Ahí voy Espérame ¿Neta? Solamente se puede ver aquí ¿No? Es que Me dio la impresión De que es más grande A ver Ahí voy Espérame No manches Ajá Ven Uy Aquí estoy Arriba Ahora eres vaca Ven Uy Espérame Dígale Quiero que veas A ver ¿Dónde? Aquí Si no notas la diferencia De SXOX Ah no Se nota Está madrándote ¿Viste? Y tiene aquí estos motores Mira Estos Mira Busca las diferencias Sí, sí Sí es diferente O sea Este es el anterior Y este es el nuevo Muy bien Te like Hay que ser el tuyo Páigate Ay Déjame en paz No Casi me voy Eso sería muy gracioso ¿Cómo me voy a ir Si no están listos? Bueno Hay uno listo Eso sí Pero cierra la puerta Mija Para eso estás tú Dios Para eso Esta gente Me estresa Ahí sí A ver Entonces Otra vez Es así Así Ah Es que este es nivel 1 Aquí Está en nivel 2 Esto así 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 El cohete anterior Esto así Y la nariz ¡Tarán! Ajá Y ya tenemos Cohete Esto pesa bastante ¿Ya nos podemos ir? Sí Ay pero no No ¿Qué? Porque solamente Si los mainframe apoyan ¿Pasa? Así es Ok Como veo que te estás tardando mucho Chencha ¿Qué? ¿Cómo que Chencha? Chencha Estoy sacando los retoños ¿Sí? Ah eso iba a ser yo Hueso creo que hay Acuérdate que estuvimos matando Un rato El El jefe este Y había un montón de cosas Hola Sí Hueso tengo Hola Hola Ahí está Lo he tomado Estoy sacando eso La prendiste ¿no? Sí Claro Si prendes esto La pica de una Sí Sí No sale nada Uy ¿Qué es eso? Está bien profundo Ese hueco de ahí Nah pues es una cueva No ¿En serio? Ajá Ay pero así no se va a picar Pues sí Ahí 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 Ya podiste saber si está prendido o apagado todavía A veces Ay Dios mío Si tiene un borde rojo está prendido Si no lo tiene está apagado Ahí tengo un retoñito Está bien Está perfecto O sea ya con un retoñito ya con el retoñito No con uno no Obvio no Sale de este Ah también necesitamos este Ovejas Ovejas es importante las ovejas Y Tierra Así que Si quieres busco la tierra Choco Ah pero había una Bueno No tierra yo tengo ¿Tienes? Sí yo tengo Agua Agua no Esa sí saca En agua Vamos a sacarla Es nada más buscar dos cubos Para hacer agua infinita Bueno por eso sacala Yo no tengo No tengo ni cubeta Y la cubeta La cubeta Tú la tienes que tener No sé Si no hace una Dios mío Ni que no hubiera hierro ¿Quieres que te la haga? Aquí tengo Dale Ay Dios mío Pues ya para eso la hago yo Pues la vas a hacer ¿no? O sea la lleno yo la cubeta Dos cubetas Dos cubetas de agua ¿Dos? Dos Con dos cubetas Haces Haces este Agua infinita Ah mira Justo aquí tengo una Una Fuente de agua Sí ya tengo las cubetas ¿Dónde está porquizote? ¿Qué? ¿Excuse me? Porquizote Óyeme no De hecho voy a poner aquí El minero Nunca está de más Sacar material Lo voy a poner aquí Sí ya tengo eso Uy veo un güey Un alquero Esqueleto maldito Quiere matar el perro Malparío ¿Qué hora eres? ¿Ah? ¿Ahora eres de Colombia? Ven, 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 ven ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah ando lejos Pregunta imbécil que hago ¿verdad? Es una pregunta bien imbécil que voy a hacer ¿no? ¿Por qué no usas el Moon Boogie Y caminas si para eso es? Pues porque le gasto la Ay pero para eso se hace Y de hecho De hecho en En Marte Podemos hacer gasolina infinita prácticamente Entonces Otra cosa que no necesito Ay se me fue El Lender Se me fue Entonces ya están cargados los Boogies Perfecto Ya quito esto Ya quito esto Guapiti Quito esto Guapiti Ay no, no es el Ender ese Es el, el, ¿cómo se llama? Confundí el, el portal con un Ender Hacia lo lejos ¿me entiendes? No No Si porque si lo miras de lado Tiene como el cuerpo de un Ender Cargo esto De hecho voy a dejar Aquí Como dijo Florizox Un pad ¿Un qué? Un pad de estos de De recargar el Boogie Voy a ponerlo aquí en el medio Obviamente dos no es necesario Pero ¿cómo no lo armamos? Vamos a ir a ver ¿Qué porquerías andas haciendo? No, ninguna No, no, no Más que vale Como poniendo el pad ahí De cargar el Boogie Como dijiste Ya ¿Van cargando los puetes? Creo que sí Loot fuel Loot fuel Ajá Perfecto Verificando que efectivamente Estén funcionando Porque si no tienen gasolina Lo suficiente Te quedas a medias Ahí está Perfecto Ahora si están llenos Porque si no tienen gasolina Uff Te regresa Pero Ay la gasolina Mira como va La gasolina Güey A ver No Te vayas No No ¿Cómo me bajabas? Mirame Mirame Estoy adentro No No Ya Métete Métete Quería ver No Pero es que ¿Para qué me subí entonces? Pero yo que sé Baja Métete Espérame No, te tienes que pegar Si no, no Pégase Ah, es que Es que No ¿Me metí o no? No Es un bug Espera Ahí sí Mírame Ya me voy Vete No, no Porque muero En teoría En teoría no En teoría no me consta Pues ya Vamos a A buscar Vamos a desmantelar todo Y otra vez ¿Otra vez? Pues sí ¿Sabes qué? Hay Deja de hacer Eso más No, yo no fui Hay un Yo no soy El problemita Por así decirlo Es que En la luna No, en la luna No, en Marte Ajá Este Los paneles solares Funcionan 40% menos O sea Hay 40% menos De energía Porque el sol Está más lejos De la luna ¿Y en dónde? ¿Cómo resolve? Haciendo más paneles solares O sea Buscando maneras De hacer energía Ay No, yo me quedo Ya Ya, vámonos ¿A dónde? Vámonos Pero no queda Pero no era Si los Mines Apoyaban Vamos Vamos a salir De la galaxia Por lo menos Ya yo tengo todo ¿Tú? Y mi Ay Pero me caí aquí Pero en mi buggy Llévatelo Nomás le pegas Pégale ¿Con qué? Clic Como romper algo Pero con lo que sea Sí Pégale Ay, rompemelo No traigo nada Para pegarle Pégale ya Wey Ahí está Ok Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto Esto Ya me subí Esto Sí, claro Dejándome todo el trabajo A mí Ah, no sabía No traigo el pico No sé dónde lo es Sí, o sea Me estoy llevando También el pad Come por favor No tengo Pégale Pues Sí No puedo comer aquí O sea Adentro, adentro del buggy No Sí, no Sí Te comí Te comí Y se acabó la peseta Ok Vamos Gira 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 Ya traes todo, ¿verdad? Traes agua Si traigo el agua Traes la tierra Sí Traes este Ovejas Sí Este Ovejas Hueso También Este Y pues todo lo demás es igual Así que vámonos Una Barras paseadoras A la de tres Una Dos Tres Ya Mira, estamos diciendo adiós No sé por qué estamos dentro Pero estoy diciendo adiós Adiós, adiós Adiós, Florizón Adiós Adiós Adiós, casa Siete Seis Ay, adiós, Galopín Galopín, ¿dónde está Galopín? Ay, lo dejó Galopín ¿Dónde está? ¿Por qué lo dejaste? Si tengo una Pokémon Te lo podías traer Galopín 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 ¿Por qué haces eso? Y otra vez aquí arriba No, mi Galopín Otra vez aquí, Florizóx Ay, qué buena foto Galopín, lo dejé Se quedó Galopín Estoy tirando fotos Porque se ve bonito Y aquí estamos Entonces le das a Mercurio ¿Dónde? Y vamos a Marte Marte Marte, Mars ¿Ves? Tier 2 Entonces le das ahí Le das a Marte Y ahí está el planeta rojo Así que nada Mindfans Si quieren ver el planeta rojo Ya saben que tienen que hacer 500 likes Por favor Y continuamos con esta serie Ya saben si te gustó este video Por favor Regálenos un like Suscríbete a este canal Activa las notificaciones Para que te llegue el mensaje Cada vez que subimos un nuevo video Así es Síguenos en Facebook Pide de Instagram Sí, buenos memes Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Florizóx Hasta un próximo capítulo Si ustedes quieren Bye Apoya 500 likes 500 likes Bye Es gratis